Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Y pues en este vídeo te voy a enseñar a grabar la pantalla de tu laptop con un programa muy conocido que es Camtasia Studio. Para empezar, abrimos el programa. Nos abre esta pequeña ventana. Aquí le damos clic en esta parte. Va a demorar un poco en cargar. Y nos abrirá la ventana general de Camtasia Studio. En esta parte vamos a dar clic en este puntito rojo. Hacemos clic. Y nos abrirá esta pequeña ventana. Antes de empezar con la grabación, nosotros podemos seleccionar el área que deseamos grabar. Por ejemplo, si yo quiero grabar una parte, entonces lo arrastro. Estos puntitos lo arrastramos. Digamos, yo quiero grabar solamente esa parte, ¿no? Entonces voy arrastrando y voy a grabar solamente esa parte que yo quiero. Ahora, si quiere grabar toda la pantalla, entonces hacemos clic en esta parte. Y se grabará toda la pantalla. Para empezar con la grabación, vamos a hacer clic aquí. Y se va a empezar la grabación. Listo, estamos grabando ya con Camtasia Studio. Y si queremos detener la grabación, simplemente vamos a esta parte donde dice Stop. Hacemos clic. Y ya se ha creado nuestro video. Escuchamos. Listo, estamos grabando ya con Camtasia Studio. Y si queremos detener la grabación, simplemente vamos a esta parte donde dice Stop. Hacemos clic. Muy bien. Ese es el proceso que tiene que seguirse para grabar la pantalla de tu laptop. Solamente quería enseñarles esa parte. Y pues la edición, todo ello, les enseñaré en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!